¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal Hoy venimos con la tier list de las respiraciones de Project Slayer Y quiero dar hincapié y antes de que empiecen a chillar Que las tier list están vistas de forma competitiva Significa que esta tier list está basada para PvP, ¿ok? Prácticamente se basa en los daños, en los cooldowns, en las ventajas que tiene cada ataque Si puede funcionar casi como E-Frame, si es extensor Bueno, eso quiero dejar claro de una vez Porque pues antes de que digan No, acá es que esto y esto y esto y bla bla ¿Ok? Bueno Para empezar, en esta tier list quiero dejar algo muy en claro La respiración de viento, insecto, agua y rayo son respiraciones del Update 1.0 Y el problema de estas respiraciones es que son inferiores a neblina, fuego y bestia Y creo que esto es algo que ya saben todos, ¿no? Ejemplo, la de fuego a maestría 100, las posturas sacan 100 de daño Esta, la de viento y las viejas a premaestría 100 sacan 30 de daño La de fuego a 200 saca 150 y la de agua a 200 saca 60 apenas, ¿me entienden? Eso creo que es algo que ya todos saben Y no es secreto de que son muy débiles estas cuatro respiraciones Sin embargo, aún tienen una tier list y traen un lugar bien acomodado, ¿ok? Voy a empezar de izquierda a derecha y primero tenemos la respiración de la bestia La respiración de la bestia la considera una respiración muy buena Realmente es una respiración que saca daño, pues, neutralón Y realmente está cool para combate cuerpo a cuerpo y para farmeo O sea, para PvE y PvP está cool Pero para PvP no tanta ¿Por qué? Porque casi no trae rango Cualquier demonio con un arte de moneda que tenga mucho rango Va a matar a un usuario de bestia con facilidad Incluso usuarios de fuego, viento, insecto, neblina, agua y rayo Pueden derrotar perfectamente a la respiración de la bestia A la hora de hablar de PvP Sin embargo, igual en lo que se acercan los otros usuarios para atacarlo Pues ahí puede tener una prioridad de ataque Sin embargo, la respiración de la bestia al no tener tantos ataques a distancia Yo la pondría en tier A La pongo en tier A porque no es la gran cosa para PvP Si está buena, está divertida y toda la cosa para hacer combos consecutivos O sea, para PvE es perfecta porque todos sus ataques son extensores Pero para PvP no sirve porque el rival se te escapa Entre varias cosas Entonces, la de la bestia yo la pongo en tier A A pesar de ser mi respiración favorita actualmente Pero la pongo en tier A porque pues la verdad no es la gran cosa últimamente que digamos Luego tenemos la respiración de fuego La respiración de fuego yo la considero tier S plus Realmente es una respiración muy pero muy fuerte Nos trae, o sea, se puede combiar y extender, sí No todos los ataques son extensores, ¿no? Pero saca un daño muy alto Trae sus ataques un rango que ni te imaginas Vean mi showcase que trae un rango abominable Literalmente trae un rango súper alto y tú te quedas de qué pedo Porque tiene tanto rango Y la ultimate es la ultimate con más daño de todo el juego de momento Bueno, de daño instantáneo porque la de pantano es la que más hace daño Pero es imposible darle el daño completo Entonces, yo a la respiración de Rengoku la pongo en tier S plus Porque tanto para PvE como para PvP es muy buena Tiene un daño muy alto Tiene ataques para escapar, romper defensa y evadir al rival muy fácilmente Luego tenemos la respiración de viento La respiración de viento es la mejor de las cuatro viejas Y eso creo que todos lo saben La respiración de viento la pongo en tier S Ya que tiene un daño No tiene el daño más bajo ni el daño más alto Pero creo que es la más Creo que es la respiración con daño más alto de las cuatro viejas Esta es la que más daño tiene La que mejor rango tiene La que mejores extensores tiene Y la que mejor stun tiene Porque la de viento tiene una de las mejores ultis de todo el juego Y todos los demás ataques son extensores como tal Como la de la bestia Sin embargo, tienen mil veces más rango que la de la bestia Por eso está arriba Porque antes de que alguien me diga Agda, tú estás diciendo que todos son extensores con viento Y con la bestia también Porque bestia está más abajo si tiene más daño Bestia tiene más daño Pero no sirve de nada tener más daño si no tienes rango, chicos Por ahí cualquier wey te puede reunir o tenerte de lejos viendo Y te puede conviar Con viento puedes llegar con una postura de lejos Con bestia no Tienes que acercártele mucho al rival O esperar a que el rival te vaya a atacar Para tratar de atraparlo en una postura Luego tenemos la respiración de insecto La respiración de insecto la bufearon Antes de sacar la update Y está cool La verdad Para PvP es una respiración buena Y la respiración de insecto Si la pongo en tier A Superando a bestia Porque la respiración de insecto no tiene tanto daño Pero si la llegas a combinar con su espada Pues traes el veneno integrado La respiración de insecto trae un rango superior Pero al de la vez no le ganan daño Pero trae un rango superior Trae counter y trae bastantes cosas Cool la respiración de insecto Que creo que superan por mucho a bestia Estuve probándola buen rato en PvP la de insecto Ya que la de insecto es la respiración que menos he probado Pero recientemente la probé con los bufeos y todo Y realmente no está tan mala A maestría 200 saca un daño neutral Trae muchísimo rango Trae el counter que les digo Y realmente está más mejor comparada a bestia de forma competitiva Ok Para PvP es mejor insecto Para PvE es mejor bestia Ahorita al final del video Voy a mostrarles mi tier list competitiva Y luego les voy a mostrar mi tier list de PvE PvE es mundo normal O sea pelear contra NPCs Pelear contra jefes Ok Solo que no me voy a detallar mucho Simplemente la voy a mostrar muy por encima Y va a ser muy veloz La siguiente respiración que tenemos es neblina Esta respiración supera por mucho a fuego La de fuego se queda por acá yo digo La verdad La de fuego fue superada por neblina por mucho La de neblina Es una respiración muy estratégica Es la respiración con más daño que existe en el juego Su ultimate te vuelve invisible Trae ataques con muy pero muy buen rango Actualmente muchas posturas te consumen menos respiración Y aparte con el bufeo que tuvieron los slayers Con eso de respirar más rápido Quedó mucho más rota neblina Eso sí La segunda postura es lo más inútil que tiene neblina Pero aún así a pesar de tener una postura inútil Sigue siendo mejor que muchas otras respiraciones Y la respiración de neblina es la mejor que hay en el juego Para PvP ¿Ok? Y para Dungeon Para Dungeon y para PvP Es abominable la de neblina Es increíblemente buena ¿Ok? Full recomendada Si la quieren llevar Luego tenemos la respiración de agua La respiración de agua la estuve probando Últimamente la verdad Siento que la respiración de agua Ha envejecido muy pero muy mal Y la pondría peor Que la respiración de la bestia Pero a su mismo nivel Quiero aclarar que está ese O sea Las dos pueden estar al mismo nivel Pero una es mejor que otra Pero la de agua sigue siendo muy débil Creo que es la La segunda más débil la de agua Y está cool la ulti de agua Porque stunea mucho Pero la verdad Que no está tan cool últimamente La estuve también probando maestría 200 Si está divertida Tiene ataques muy buenos Para extender Para atrapar al rival Con buen rango Un daño 2-3 Los cooldowns están más o menos Y la verdad Quedé más decepcionado con agua Que con bestia La verdad Y me sorprendió mucho eso Porque la verdad La de agua Se me hace feísima actualmente Y disculpenme si a alguien le gusta mucho agua Ya saben que Mi respiración favorita es agua En todos los juegos En este juego también es de mis favoritas Pero la verdad Actualmente agua No se recomienda en lo más mínimo Porque está muy débil Los ataques no son la gran cosa Comparado a best O sea en extensor Ya no sirve tanto agua Porque no sé si recuerden Mi showcase de agua Mi primera showcase Hice combos muy cool No eran true combos Hice combos muy cool Y son cool Porque no son true combos Si fueran true combos Sacan muy poco O sea les digo yo Agua de un combo normal Apenas saca 300 de daño Con un combo true combo 300 Bueno Menos de 300 de daño Un true combo de agua Y por lo general Y por lo general Los slayers traen 1500 de vida Imagínense Un true combo de agua Saca 200 Entre 300 de vida No bromeo Realmente está muy débil agua Y estoy muy triste por agua Pero ni modo Y la respiración de rayos Es la peor respiración Eso tiene que quedar claro Desde un inicio La respiración de rayos Es lo peor Que pudo haber existido En el juego Antes la respiración de rayos Estaba como en tier A Pero el nerfeo Que le han Mira Han reducido los daños Ha aumentado Cooldown La primera postura Y la ulti Se agregan cooldown Entre ellas Para no spamearse Simplemente La respiración de rayos Se ha vuelto La respiración Más inútil De todo Project Slayer Porque no sé por qué Todos son mancos El low up La diabólica Y todos ellos Son muy mancos Y no saben Jugar contra rayos Quiero creer eso Y por eso La ha nerfeado mucho Igual yo sé Que el público Ha pedido nerfeo A esa respiración Pero es que El público Es manquísimo Todos los usuarios De rayos Con los que me he topado Los he derrotado Ni uno solo Creo que uno Nomás me venció Pero si era muy bueno Ningún usuario De rayos Me ha derrotado Y una vez Fui con mi cuenta Nivel 54 Literal La del estilo Neutrón Con viento Y ni maxiado Viento llevaba Y le ganó Un usuario de rayos Nivel 100 Quiero aclarar Que la respiración De rayos Era muy fácil De evitar Muy fácil De proteger Antes Y ahora Con los nerfeos Que he recibido Ha sido La peor respiración Y ha quedado Más inútil Que un billete De 2 centavos Literal Es la peor respiración Nada recomendada Ni para PvP Ni para PvE Ni para Dungeon Ni para voltear Deberían de eliminar La del juego Saben Deberían de eliminar Literal La respiración Del rayo Porque es inútil O sea No sirve de nada La respiración del rayo Ya les digo yo Que me decepcion Me decepcionó Como no tienen idea La de rayo actualmente Las decisiones que tomaron Para rayo también Y pues actualmente Es la peor respiración Comparado a las demás Y esta como tal Sería mi tier list Recuerden que es Mi toma de decisiones Tomando en cuenta Daños Cooldowns Que es con viable Y que no Ya que ustedes Nomás se dejan llevar Por el fanatismo O por qué cosa Hace más daño Recuerden que el daño No lo es todo También depende mucho De la estrategia En Demon Fall Lo que más importaba Era los E-Frames Y acá Pues no hay E-Frames Como tal O sea Si hay E-Frames Pero no Pero no mostrándolos Tan importantes Como en Demon Fall Ahora les voy a mostrar La tier list Para PVE Y este chicos Sería la tier list Para PVE ¿Por qué los pongo De esta forma? Bestia Trae extensores infinitos Y un daño Muy alto La de viento Trae extensores infinitos Y trae mucho rango La de fuego Trae un daño Muy alto Y tirar ulti Todo eso Te beneficia bastante La de toquito Es medio lenta Para extender Pero como su ulti Te vuelve invisible Te ayuda mucho Contra NPCs Y contra jefes La de agua La pongo acá Por su ultimate Que estunea mucho Y logra matar a NPCs De un solo tiro Aparte que traes El circulito Y traes bastantes ataques Que te mueves en área Y puedes estar lastimando Constantemente La de insecto La pongo en tier A Ya que es una respiración Muy para PVP Muy individual No para matar a varios NPCs A la vez Y la de rayos Sigue siendo la más inútil Y bueno Esta sería mi tier list Para PVE Pero bueno Ya volviendo a la Tier list de PVP Pues esta sería Como tal Mi tier list De Project Slayer Recuerden que En la caja de comentarios Pueden comentar Sus opiniones Sin llorar Y sin fanatismos Maldito Gordo Imbécil Y yo llegué a la grasa Temblando de miedo Y te pedí el perdón Porque no soy el Pepe Te confesé que no soy El niño del Oxxo Y dejen tu alcoba Después un porro Tus besos serán soles En mis momos negros Tus sonriles Tus sonriles